Aplausos 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 Vamos ver agora una danza tradizionale georgiana chiamata Kinta Uri, solitamente danzata durante feste. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravi! Continuaremos nuestra performa con algunos momentos musicales preparados por nuestros participantes internacionales que aprendan las canciones de todos los países involucrados en el proyecto. Ahora escucharás a las canciones italianas, hongerianas y turquias. Con Te Partiró es notoriamente cantada por Andrea Bocelli, que la canto la primera vez al Festival de San Remo. La canción de Italián, Con Te Partiró, es famosamente performada por Andrea Bocelli, quien la canta al Festival de San Remo 1995. La canción de Italián, Con Te Partiró La canción de Italián, Con Te Partiró, es famosamente reconocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!